Buenas tardes, sí. Hoy tuvimos la posibilidad de hablar con el equipo económico de Miley, con Juan Napoli, que estuvo reunido con distintos inversores, fondos de inversión. Hablamos también de la situación con respecto a si viaja o no el candidato a presidente. Si te parece, Eduardo, lo escuchamos, lo cagábamos en la puerta de Naciones Unidas, donde también tuvo una reunión Juan Napoli, el candidato a senador por la Provincia de Buenos Aires, por el sector de Miley. ¿Qué de este viaje y qué fue lo que se logró hasta hoy? Vinimos a juntarnos, como vos decís, con bancos y fondos. Fue un encuentro privado con gente que ya conocíamos. Nos llamó la atención la cantidad de asistentes, casi 80, que fue todo un récord para un evento privado. O sea, la expectativa que genera nuestro candidato y los cambios que pueden ser en Argentina. Fue una charla que estaba prevista para una hora y media, dos horas. Terminó siendo cinco horas, muy colaborativa, y donde tratamos de integrarnos y trabajar en común, no vinimos a dar ninguna cátedra, no vinimos a exponer ningún plan. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes sobre el fallo en contra de la Argentina por el tema IP? Esto es consecuencia de negligencia, desidia, imperencia del gobernador Kicillof, obviamente, pero no sólo de él, sino de todos aquellos que en el Congreso acompañaron con su voto o se obtuvieron. Entonces es importante tener en cuenta todos estos perjuicios para la Argentina, cuando dijeron que no nos iba a costar, que no teníamos que indemnizar. Estamos hablando de... Vos fijate, me preguntabas recién sobre los fondos que se necesitan para dolarizar, y este juicio quizás sea la mitad de esa suma, y los perdemos como nada. Y muy posiblemente, y dentro de poco, perdamos otro juicio relacionado con este, tanto acá como en Londres, sobre el cupón de atado al crecimiento. También otra genialidad de nuestro gobernador. ¿A partir de ahora qué sigue? ¿Va a venir Milley? ¿Alguna expectativa de viajes en conjunto? ¿Ustedes van a volver? ¿Van a hablar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué pasa con lo económico y la candidatura de Milley? Bueno, yo recién he hablado con él, sé que no está en el país, pero no sé dónde está. En cuanto a lo del fondo, sí, hay gente en nuestro equipo que ya ha hablado, no es mi lugar. Y la campaña ha focalizado, en mi caso, en apoyar a Carolina, que es de quien yo dependo. Javier Milley efectivamente no está en el país, está en los Estados Unidos, está en Miami. En estos momentos me contaron que está con un grupo de amigos de la comunidad judía. Lo invitaron a pasar el Shabbat allí a Miami. No sé si tenés el mismo dato. Totalmente, Eduardo, es el mismo dato. Con respecto a esto, un poco más un viaje en relación a lo espiritual y a su acercamiento, y además con la comunidad judía, con la cual tiene mucho acercamiento y, por supuesto, muchas amistades. Ok. Exactamente. Gracias, querido. Después cualquier cosa hablamos. Nos vamos a contar. Vamos a compartir con Willy información que tenemos de esa reunión con Jerry Mato. Y 80, por lo general, en esas reuniones que organiza Jerry Mato allí en Connecticut, suelen ir 20, 30 de estos grandes personajes de las finanzas, de los fondos de inversión, o de los bancos internacionales, tanto europeos como norteamericanos, es gente muy, pero muy importante y muy, muy influyente. Pero esta vez hubo una suerte de inquietud por escuchar a gente que representaba a Javier Milei allí en los Estados Unidos en esa reunión. 80 fueron. Sí, así es. Y, de hecho, la expectativa también estaba porque no los tenían en el radar, digamos. Nunca se imaginaban que Milei iba a llegar al nivel donde se ubicó en la selección Espaso. Y, realmente, en la comida de anoche, empanadas y vino argentino servidos, había hasta cuatro vale parking, Eduardo, en la casa de Jerry Mato, atendiendo a todos los 80 que iban. Y, precisamente, representantes de las principales entidades financieras de Estados Unidos, de Goldman Sachs hasta los principales fondos de inversión norteamericanos, BlackRock, etc., queriendo ver, precisamente, los pasos que podía llegar a tomar Javier Milei si, eventualmente, llega a ganar las elecciones presidenciales. Bueno, alguno de esos 80, recuerdan que yo ayer le conté de algunos fondos que estarían ofreciendo dinero, no gratis, ¿no? Obviamente. Acá nadie regala absolutamente nada y, en algunos casos, caro, caro. Estaban ofreciendo uno de los fondos 30.000 para ir por las Lelica a cambio de bonos, ¿no? del Banco Central. Sí, letra intransferible del Central. Después, otro fondo 20.000 y otro fondo 10.000. Bueno, todo eso para avanzar con la duralización, según mi ley, ¿no? Bueno, varios de esos fondos estaban, de estos tres fondos, estaban dentro de esos 80 que fueron ayer a la reunión. ¿Por qué se hizo la reunión en la casa de Jerry Mato? La casa de Jerry Mato ha recibido, por ejemplo, en su momento a Mauricio Macri. Sí, ha recibido a Sergio Massa, ha recibido a Horacio Rodríguez Larreta. Recibió también, para escucharlo en su momento, a Guzmán. Y ahora a Javier Milei. Lo que pasa es que los hombres de las finanzas, de los bancos y de los fondos de inversión, quieren escuchar a los distintos candidatos o políticos importantes, qué es lo que van a hacer con la República Argentina. Básicamente eso. Y cuando van a la casa de Jerry Mato, no van en representación de los fondos ni de los bancos. Exacto. Porque si no, eso ocurriría, por ejemplo, en el Council of America. En el Council of America. Exactamente. Ahí van institucionalmente. Es realmente, me cuentan siempre este tipo de reuniones, es un verdadero examen, donde el invitado, por lo general, no la pasa bien. No, no, no. Hubo casos que la pasaron mal. Muy mal. O sea, no es fácil, ya que las preguntas son constantes y la verdad, no hay margen de error con esa gente. No hay margen de error. Asistieron 80, ¿qué más? Una concurrencia masiva como nunca antes por el interés que despertaba un personaje que para ellos es totalmente desconocido. Las reuniones, como dijo Juan Napoli, duró 5 horas cuando comúnmente dura una hora y media. Y los despachan a otra cosa. Un ambiente, me cuentan, muy colaborativo, con mucha receptividad a sugerencias y críticas. Hubo coincidencias en cuanto a la relevancia de ciertos puntos críticos prioritarios a corto plazo. Se habló del tema dolarización y los que estaban allí no estaban de acuerdo con la dolarización. No estaban, por lo menos la gran mayoría. Hablaron sobre la gobernabilidad. ¿Cómo va a ser mi ley para obtener una gobernabilidad? Le preguntaban a Napoli y a... Y a... Y a Darío Epstein. Y a Darío Epstein, exactamente. Y el funcionamiento, ¿cómo va a funcionar el gobierno? Si usted es presidente, si mi ley es presidente. ¿Cómo va a funcionar el Congreso, por ejemplo? Y lo importante, para Wall Street, me contaban, es la ejecución rápida de los temas centrales de la campaña de mi ley. Que va a ser clave para consolidar la credibilidad desde el día uno. Me cuentan un buen feedback entre los presentes y los encargados de representar a mi ley. Y lo que resaltaron, por lo menos, es la humildad de esos dos personajes que representaban a mi ley. Que estaban abiertos a escuchar y no a dar cátedra. Como lo hicieron otros, por ejemplo. Exactamente. Que fueron al mismo lugar. Sergio Massa, tratando de darle cátedra. Estos hombres que estaban allí, no son ningunos nenes de pecho, ¿no? Manejan decenas de miles de millones de dólares y la mayoría de ellos son graduados con doctorados, incluso en economía, en las principales universidades de Estados Unidos. Sí. Y un tema más, de lo que contamos ayer, que nos había contado una alta fuente sobre estos préstamos que vendrían si mi ley es presidente como para avanzar con la dolarización. Ese dinero no está. No está. Por lo menos, si no salen ciertas leyes aquí en la República Argentina, ¿no? De aquí a 20 años. Porque la inseguridad jurídica es mucha. Exacto. No es tan fácil. No es que alegremente te dan 30 mil millones de dólares o 20 mil o 10 mil, ¿no? No funciona el mundo de esa manera. Algunos decían allí en esa reunión que ya se habían comido una curva con Macri, que ellos pretenden de todos los candidatos hechos reales, palabras no, ni siquiera la de mi ley, ni siquiera de los representantes de mi ley. Palabras no, hechos reales y gobernabilidad. La guita el primer día no va a estar. Así se llame mi ley, ¿no? Exactamente. Eso hay que contarlo porque dejó alguna duda, ¿no? En Wall Street la frase es ver para creer ahora. Antes era creemos y después vemos qué pasa con la gestión de Macri, por ejemplo. Y como decías vos, ante la comida de la curva, ahora en Wall Street con Argentina es ver para creer. Primero mostrame lo que me vas a prometer de ajuste fiscal, sobre todo, y de las reformas. Así que que mi ley y compañía no sueñan. Ya está porque alguien ofreció, no funciona de esa manera, no funciona. Sí, Guadá. Bueno, y ¿sabés quién también le dio su apoyo a Javier Milley? Impensado, ¿eh? Elon Musk. Ah, la miércoles. Un tuit de Tucker Carlson, que es este periodista ultraconservador de la cadena Fox News hasta hace un tiempo muy emparentado con Donald Trump. Había tuiteado, Javier Milley en Buenos Aires, enemigo del Washington Post y probablemente el próximo presidente de Argentina. Y a ese tuit le contestó Elon Musk, would be quite a change, sería un gran cambio, dijo uno de los principales empresarios tecnológicos del mundo, ¿no? Bueno, también, a ver, Tucker Carlson es un personaje muy controvertido en los Estados Unidos, muy controvertido. Fue echado de la Fox News justamente por ser un provocador, un preparador de fake news. Lo han echado, ¿no? Es un aliado del ex presidente Donald Trump. Lo terminó echando de Fox News, él armó su propio canal de YouTube y ahora reapareció fuertemente porque en su canal de YouTube, en la última entrevista con Donald Trump, tuvo 100 millones de visualizaciones, ¿no? Bueno, así que bueno, se reunió con, y le hizo una entrevista a Javier Milley, vino aquí con todo su equipo, con todo su equipo desde los Estados Unidos, y creo que la entrevista duró algo así como una hora cuarenta, más o menos. Sí, y se va a transmitir por su canal también de YouTube y sus redes sociales. Es lo que, Tucker Carlson, es lo que acá conocemos como un periodista militante, ¿no? Y Fox News en su momento surgió como para contrapartida del sector conservador de los republicanos, como para tener también una voz frente a los canales de noticias que estaban copados como CNN y demás medios de comunicación, como el New York Times, el Washington Post, copados por los demócratas, ¿no? Por una visión, una posición editorial más emparentada con el progresismo demócrata. Bueno, Gaby, Edu, voy a desarrollar el tema que tiene que ver con el penal federal de Seiza, ¿por qué?